¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien, estén en sus casas. Hay que protegerse del coronavirus. Eso es en serio, por favor, quédense en sus casas. Pero bueno, en fin. Nosotros sí estamos en nuestras casas grabando videos, trabajando igual, yeeees. Y hicimos un video que teníamos como... Teníamos hace mucho ganas de hacer, que era... Mirar nuestras cuentas de Bienarte. Abandonar. Ese más o menos del 2008, creo, sí. Vamos a ver cómo nos fue. Yo reaccioné a la de Juanse y Juanse va a reaccionar a la mía. Bueno, empeza. Bueno, Juan Manga. Además que es muy chistoso porque viéndote en general, con ahí casi manga. ¿Verdad? Veo como unos pajaritos. Más bien, como este... ¿Esto es una pintura de como un pájaro como con cuerpo? No entiendo esto. Eso es de un video... De música. ¿De quién o qué? De... Creo que es... De Porcupine. Eternamente. Mi despedida de Juan Manga. Esta cuenta ya cumplió su cometido de subir el manga Juan, la llave entre los mundos. O sea, estoy tomando esto muy en serio. Con respecto a este, ¿está inspirado en Harmony Cory de Steven Wilson? Ah. ¿Por qué me cambio de cuenta? Pues la verdad no he vuelto a pintar manga. Y abrí la cuenta solo para subir el manga que estaba haciendo, que ya lo terminé y entré a la universidad a estudiar arte. Lo que haga la universidad lo estaré subiendo a otra cuenta. Ok. Aquí murió el Juan Manga. Y hay pajaritos. Acá hay otro... Acá... Este es como tu fondo de pantalla, ¿sí? Sí. Más pajaritos. ¿Esto es como un búho? Sí, es como un tánster. Sí, en general es chistoso porque veo cosas muy raras. El de la manito. El de la manito con la cabeza gigante. Es demasiado. Es muy anormal. Es como la cabeza más grande. Además que hay una foto tuya. ¿O sea, hay niña? Dos bebés, sí, porque hay un bebé mono. Porque yo soy mono. Era mono. Y los dos soy mono. Pero que una de la foto está más oscura que la otra. Yo creo que esta foto como de Google ahí que te pusieron. ¡Era yo! Es como, ay, no, no, no tome fotos de este chino. Tengo que mostrarle que sí tuve infancia. Más emolada de... ¿Cómo se llama? ¿Estocuforos? ¡Estocuforos! Sí, tal cual. A ver, a ver... Y acá está tu manga. ¡Oh, my God! Son cinco capítulos, creo. Sí, son cinco capítulos. Y es súper como alguien muy perturbado. ¡Hay un Deadpool! ¡Mira, ahí está un Deadpool! ¡Nigo me he dado cuenta! ¡Hay un Deadpool en tu cómic! ¡Qué chistoso! ¡Ya era súper meta! ¡Puf! ¡Auxilio, terremoto! ¡Corre, tienes que huir! ¡El coronavirus! ¡Esto es como, 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 como salir el coronavirus! Este fue, este fue el, el cómic de como tú y yo, adolescente, previno este desastre y la pandemia. ¡Muere, muere, muere! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es como una persona que es cabezado? Sí, es como que el monstruo lo mató. ¿Y este es el protagonista? No, no, es como... No sé quién es la... No me acuerdo. Ok. La llave, Juan. ¿Y se llama tú? ¿Cómo se llama, Juan? ¡Ay, no! Juan, la llave entre los monos. Y lo bueno es que lo mostrabas súper orgulloso en el colegio. Nacer y renacer. Capítulo 1. Juan Sebasti... ¡Ay! ¡Oh, my God! ¿Qué? Tú tienes como unos créditos en tu cómic. Entonces dice, Juan Sebastián Sánchez, editor. ¡Pictor! IDEA PRINCIPAL. Guión. ¡Oh, my God! ¡Qué tan nulo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué gusto! Además, que es como un manga, pero súper diabólico. ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? Es como una piki con mucha... Con una persona decapitada, una trenza que divide la cabeza. ¡Ya, bebé! Y como una... Y le quitaron los zapatos también. O sea, le quitaron los pies. Y está sangrando. Y te calcete. Y fuera de eso tiene tacones. ¡Ay, sí! Bueno, si ya tenías problemas desde chiquito, ¿no? O sea, mis dibujos son la cosa más banal del mundo al lado de esto. Acá tenía... Esto tenía unos líos... Emocionales, muy profundos. Y veía un manga como... Yo creo que veías mucho Evangelion, ¿o qué? Sí, veía mucho Evangelion y creo que me sentía muy profundo hacia los dos dibujos. Ay, bueno, por lo menos ahorita me hacen reír. Eh... A ver acá... Esta parte no tiene tanto rojo. ¡Qué bueno! Vamos avanzando. Ay, esta parte es como Atacontaita. Es como el titán comiendo como un ojo enorme o algo así. Ay, sí. Pero esa mano está bien hecha. Eh... Este dedo está muy deforme. O sea, como se mueve un dedo así. O sea, es como si estos no se movieran y fuera como algo así. Y esto fuera como... Tiene como dos falangias como súper... Así. Como estoy bien dibujado. Pero está mejor. Es lo más decente, tal vez, sí. Tal vez. La monedad no puede seguir estancada. En su evolución. No más. No más, COVID-19. Déjanos en paz. Soy la llave para lograr unir el consciente con el subconsciente. Y hay como un gato. A pesar de que... Oye, ¿y cuál es tu obsesión con el triángulo, círculo y cuadrado? Yo me la paso dictando eso en lenguaje formas. A mí me enseñaban eso en lenguaje formas que son las formas más claves para dibujar. Y este man acá no se está dibujando, pero con una cosa toda puntista. Quiero saber qué era eso. No sé, creo que era la influencia de Sakura Kakao. Y es que aparecía su Sakura Kakao. Como que hacían anillos mágicos con círculos, triángulos y cuadrados. Ya nunca vi mucho Sakura. Bueno, creo que eso es porque ya después veo como nada más, como final de tu cómic. Bueno, ahora es hora de que miremos lo mío. Listo. Bueno, en venganza no mentiras. No creo... Créeme, no va a ser nada tan humillante como lo que yo vi en el todo eso. Bueno, pero comenzamos con el nombre. Dark Zelda 777 en vez de 666 777. Sí, la verdad, el 777 lo usaba porque se suponía que el 7 era el número de la suerte, entonces yo quería más suerte. Ah. Y Dark Zelda obviamente era porque a mí me encantaba Zelda, pero no podía ser normal, tenía que ser tan... Darks. Darks. Porque claro, porque eras gótica. Obviamente. Yo tuve toda mi infancia gótica y... Entonces ahí estás viendo lo más reciente. Pero va a comenzar de abajo para arriba. Bueno, entonces comienza abajo para arriba. También tienes muchos retratos de mujeres. Obvio, yo siempre he dibujado mujeres. Bueno, y comenzamos con un... Super Saiyajin. Obvio, yo me hablo. Kamehameha x10 SSJ4 Goku. Sí, SSJ4 Goku. Déjame ver, muestro, muestro. Ay, ese era bueno. Sí, está chévere. A diferencia de mí, tú usas resto de color en esa época. Sí, obvio. Y estos ya estabas usando. Pero, ¿qué fecha es? Dime la fecha de ese Goku. ¿Ese es mi primero? Es 2000... No, espera, ¿dónde está el de la fecha? La fecha está ahí abajo. Ah, ya la vi. 2008. Oh my God. O sea, es el contemporáneo que yo ya dibujaba digital. Sí, yo solo tengo un pingüino. Ya, por eso es que te llevo años. Ya me di cuenta por qué. Sí, yo... Es que yo en esa época compartía un computador con mi prima. Sí, yo tenía mi propia tabla, Genius. Dice que usabas Photoshop 7.0. O sea, hace mucho. Oh my God, hace mucho. Y el tamaño de la imagen es 500 píxeles por 669. O sea, eso, eso, eso... Antes era como guau, ahora es como... Esto es un moco, esto es un ícono. A ver, estoy acercándome. No, la cara está súper bien y los efectos, está todo pro. Ah, para que veas, para que veas. A ver. Pero ahí tengo cosas noobs, las tradicionales son súper noobs. Sí, a ver, hagamos una de las hadas raras. Sí, yo dibujaba mucho hadas. Sí, o sea, aquí hay una hada en posición fetal con un zoom en la cara, su posición fetal, y alguien mirando al lado como un depresivo. A ver, a ver, déjame ver. Ay, sí, esos eran de mis... Ay, esos eran de mis dibujos góticos. Y además que la cara de zoom está horrible. Es como, me duele el cuello. Me duele el cuello. Y la otra, estoy haciendo estiramientos. No tengo papel higiénico. Esto fue 2018. Ahí tenemos una azúcar, que tiene el cuello roto, pero está súper bien. A ver, muéstame. ¿Dónde están las boobies? Sí, está súper rosa. Pero no está tan mal. No, no, de mal no está, está súper bien. No está tan mal. En el capítulo que viene, ese capítulo que Leva tenga una ruana no tiene nada de sentido. Sí, es como que quiero ser muy cool. Tengo que tener una... ¿De dónde saco una ruana así? Una tela gigante. ¿De la nada? Pues para que la gente sepa que soy cool. Ah, y te criticas que yo tenía fotos mías. ¿Tengo fotos mías? ¡Mira mi cara! ¡Es horrible! ¡Papé está aquí mirando la esquina! ¡Ay, con una bomba que todavía tengo! ¿Ah, sí? Y esa en casa era otra... ¡Era acá! No, esa acá, yo soy todavía vivida. Pero toda la diferente. Claro, porque esta casa se muerre muy, ¿no? Como, soy profunda. Y tienes la foto con tus filtros. Esa es la filtra azul y este es el filtro amarillo. Vamos, ¿qué dice la descripción? Dice, another ID. Just that. Ahora ya menos soy franca. Digo, es solo un ID, ¿no? Ahora vemos otra tradición muy rara. Ay, ¿por qué tienes una foto de unas piernas saliendo de una maleta? Dame a ver. Creo que será una obra de arte, creo. Ah, creo que dice. Creo que era una obra de los ángeles. Dice, fue atrapada en algunos problemas. I got caught in some trouble. No sé qué es eso. La verdad, no sé qué es eso. Ok. Fijo, era como un problema todo estúpido. Tenía que hacer como un show ahí. Ah, y después dices que yo, ¿para qué guardaba mis wallpapers? Ay, pero mi wallpaper de Cephyrus es lo máximo. El tuyo era rarísimo. Bueno, es de un artista famoso. Pero también. A ver, estaba jugando a Dish Vampires en esa época. Obvio, yo me iba a Dish Vampires. Y tenía ser antivirus también ahí. Y ahí tienes. Ay, ese está súper bueno. Como cuatro brumas enfocadas en una era súper rara con un fantasma. Ah, hermosa. La de abajo, la mejor. Ay, sí, yo amaba. Esos son mis personajes, ahí está Pandora. Ay, ¿cuándo eres esta? Esa es Pandora, sí. Que ya la volví a traer de ese universo de que yo hacía mis cómics. Pero, por favor, quiero es que veas la bruja que saca de la cara que está así. Es súper amargada. Pero está bien muy chistosa. La idea es que sea la amargada. Es como la que hace como... La sexy, la normal, la intelectual. O sea, la mona es como la buena. Sí, se nota. Se nota que Pandora es la mala. Y la que tiene un pelo negro es como la común, como la protagonista. Es como la sexy, tiene un gato. Y la trae es la amargada. La amargada tiene una cara muy chistosa. Es como si le hagan a quitar la mesa delante. Ay, no calles. Ay, aquí está el vergo proxy. Sí, yo amo a vergo proxy. Ay, con pino. Ay, sí. Además que está... ¿Vincy llevó? Sí. Pero tenemos un beso ya. Su primer beso entre Link y Zelda. Ay, déjame ver, déjame ver. Pero esto está súper raro. O sea, ¿qué está hecho? ¿Eso es Photoshop? Pero está como estirado todo. ¿Estirado o no? O sea, si miran los bordes. Parece como... Súper raro. A ver. Ay, miran los bordes de estas cositas. Pues sí, porque es que antes yo no era tan pro. O sea, yo hacía selecciones y yo no era tan pro. Pero mira, I did a remake of an old drawing of mine. Mira Photoshop CS2. Oye, tenemos el primer CS. ¿Ese es el Photoshop CS2? Si es que yo estaba a ver, te habla Jenny. ¿Qué dice? ¿A qué dice? Ah, pero no dice... ¿Quién? Dice Ban... ¿Fallite? ¿Fallite? Banflite. Era el nombre de mí. Déjame ver. Sí, sí, sí. Banflite. Sí, Banflite. Banflite. Estos eran mis cuatro personajes. La amargada es la que es más horrible, la que está ahí arriba. La protagonista era Ariadna, que era la que estaba aquí, la de Pelinegra. Pandora, que yo la volví a hacer. Y la de abajo se llama Iris, que es la mona. Y acá encontramos una de tus primeras Valkyrias. Ay, sí, es horrible. Yo amaba las Valkyrias desde Valkyria Profile. Pero lo que me parece loco es que inconscientemente ya tenías este tipo de imagen. Imagínate la cabeza. O sea, el casco acá en F340. No, es que el remake, aquí se los mostramos, el que hice recientemente. Yo siempre quise hacer algo así. Lo que pasa es que 20.000 años después lo pude lograr. Y acá fue cuando conociste a Bayonetta en tu vida. Obvio, Bayonetta en mi vida. Y aquí dice Vodka, Infierno, Heaven. ¿Y qué año es? ¿Tienes? ¿Sabes? Es como ya cuando me estaba grabando acá. 2010. Sí, dos años antes de grabar. Eso está chévere. Sí. Además, más adelantada. Sí, es digital. Sí, eso es como de mis dibujos digitales. Como que no eran como tan carcados. Los ojos y las gafas te quedan súper bien. Pues súper bien, ¿no? Bueno, para esa época. Samparemos el retrato de ahora. Bueno, para esa época. Y terminaste tú de ganar con una lighting. Sí, una lighting un poco fea. Vamos a ver qué dice. Aquí viene otro práctica de Photoshop. Traté de hacer más pintura. Yo no hice una despedida. Ah, ¿ya tenías una guaco? Sí, la pintos. ¿Y cuántos likes tienes? 122. Sí, 22 comentarios. No estaba tan mal. No estaba tan mal. Pero yo no me hice una despedida como tú. ¿Por qué abandonaste el de internet? Simplemente porque me puse como... Yo me acuerdo que cuando salí en Los Andes, yo me puse como más a trabajar en otras cosas, a estudiar y a quedarme en mis proyectos. Y yo sí era de las personas que no me gustaba tanto publicar online. No, pero sí publicaste un montón, ¿no? Sí. Sí, obvio. Lo que me parece chistoso es que desde esa época ya tienes como lo mismo, o sea, los mismos gustos. O sea, que estás cual, lighting, Assassin's Creed, a valloneta, a tus personajes. Lo único que nos pintó a Don San Rafael es a Urusei Jetsu. Urusei Jetsu ya no. Aunque sí tengo que lanzar a un remake de Long y Ergo Pro, sí tampoco. No sé si puedo pintar a otro. Bueno, reaccionamos, sufrimos, qué oso. La peor puede verla en mi página de la anuario. Tu cosa fue horrible. La anuario fue horrible. Y eso que no le hice zoom. No le voy a hacer zoom para proteger a nuestros viewers. Pero sí, o sea, es increíble. Al menos en mi caso, sí siento que es muy radical, como mis cambios de gustos, mis cambios de dibujo. Sí, en lo mío casi que no se notó. Solo como que mejoré un level up en técnica y ya. Pero lo mío era como celda, bayoneta. Celda le empezamos, no sé, como 40 veces. Lo mismo acá. Es cual, 80 mil veces. Valkyria. Valkyria, sí, lo mismo. Te falta hacer, tienes que quedar, hacer a Urusei Jetsu. Urusei Jetsu, tengo que hacer a una Long. Además que tengo la camiseta, yo la amo. Sí, tienes que hacerla, pero fue divertido. Creo que quedó un poco traumatizado. Con su arte emo. No era emo. Tiene mucha vergüenza, vergüenza. Sí, es que no me voy a acordar que era escrita. Más escribí, hizo con Sinachi con ese. Sí, tenía una horrografía. Sí. Yo al menos escribía en inglés. Escribía horrible. Pero de progre, yo creo que el punto de todo es como, hay gente que cree que uno comienza a dibujar de una súper bien, pero no. No, pasa a ser un moco como lo que vemos nosotros. Sí, pero es como no compararse con los demás. Es muy malo compararse con los demás. Sí, es verdad. Aunque es importante también que vean como que hubo dos como caminos. Una cosa que me di cuenta, y pues es para que lo tengan en cuenta y no se sienten mal. Sí, este es el caso de ustedes. Por ejemplo, yo ya en el 2008, yo ya tenía, pues por mis condiciones económicas y todo eso, yo ya tenía Photoshop, yo ya tenía una Genius. Y después una Waco. Y después una Waco. En cambio, Juan será como llevando sobre papel. Con lápiz número dos. Y con un marcador rojo. Era el único marcador que tenía. No era marcador, era el colegio. ¿Ah, sí? Sí. No era marcador. No. Y yo con 80 mil marcadores. Entonces, para que vean que cada paso también es como aceptar, o sea, todo, todo se vale. No van a tener el mismo camino que, por ejemplo, un artista gringo que tiene como todo pago, que tienen los mejores profesores. No. Pero se puede lograr. Y más ahorita que todo está en lleno. Eso es por todo. Esperemos que les haya gustado nuestra reacción. Y nos vemos en el próximo. ¡Chais! Y cuídense del coronavirus.